Gracias, Violetita. Oiga, ¿y hasta cuándo lo irán a tener amarrado? Hasta que decida su patrón, ¿no? ¿Ha visto a Leonora? ¿Pudió hablar con ella? ¿Sabes qué? Llamate a que ir. Tengo todas esas cosas que hacer en la carta de mi sitio. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó con Leonora? Nada, ¿qué va a pasar? ¿Le hicieron algo? ¿Le hicieron daño? No, pero... El patrón la fue a buscar a la casa. Y me pidió que los dejara solos. Permiso. ¿Algún problema, Leontina? No, ninguno. Dejé un par de peones vigilando en mi laboratorio. ¿Y Teresita? En su habitación. Entiendo perfectamente por qué Dios lo escogió. Usted es el hombre más bello que he visto en mi vida. Deténgase, Leontina. No, no puedo. Estoy de ánimo. Me gustaría mucho dormir con usted. Quiero estar solo. ¿Qué le pasa a José Luis? Pasa que Leonor... ...quiere ser la misma de antes. ¿Y eso qué significa? Significa que ella va a volver a ser mi mujer. Soy creyente, pero estoy convencida de que todo esto es una completa farsa. Me alegra que pienses así. Juan Cristóbal, estoy tan preocupada por todo lo que está pasando aquí. A mí lo que me parece increíble es que Ignacio se haya creído todo eso. Yo pensaba que él era un hombre más sensato. Pero sí lo es. Pero su fe en Dios es superior a cualquier cosa. Es impresionante. José Luis tiene a todo el mundo convencido. Basta ver lo extraño que están actuando todos. Si no lo detenemos a tiempo, él los va a enfermar a todos. Pero si lo están. Bueno, por eso mismo yo creo que no sería buena idea contradecirlo en este momento, antes de tener pruebas concretas. Sí, créame que si yo me quedo aquí es por estar más cerca de... de la tumba de mi hija y por Ignacio. Estoy completamente enamorada de él. Y siento que cada día está más lejos. Él es lo único bueno que me queda en este momento. Tranquila, Mercedes. Todo va a salir bien. Tranquila. Tome a... No quiero agua. Quiero que me diga qué pasó anoche. Dígame, José Luis la forzó. Ya le dije, no pasó nada. ¿Pero por qué lo protege? No es culpa suya que ese enorgúmeno sea un animal. No me hizo nada. Se portó como hacía mucho tiempo y no lo hacía. Le juro que no me faltó el respeto. ¿Qué le dijo? Bueno, me habló de volver a estar junto. Te lo mandó el diablo, ¿no? Creo que soy la única persona que puede terminar con todo esto. ¿De qué está hablando? Voy a arreglar las cosas con José Luis. Para que usted pueda recuperar su libertad. ¡Suscríbete a la campanita deberro! Yo lo sé. ¡Al fin! Sí. Gracias por ver el video.